Le canto a mi pueblo, le canto a mi sierra, le canto a mi tierra linda, la tierra de ensueños donde nací y nunca la olvido, por más que me aleje la llevo dentro de mi alma, la llevo dentro de mi sentir, cosito de nacaquine, canantial de los edies. Donde los enamorados, se adivinan pensamientos, cosito de nacaquine, canantial de ese sueño, a buscar la que querías, pero solito me devolví, pero solito me devolví. ¡Gracias!